Hola queridos amigos, yo soy Majo Ligia, desde acá, desde mi canal para ofrecerte una lectura del tarot muy precisa, muy acertada. No te quedes con esas dudas, no te quedes con esas interrogantes que no te dejan tranquilo o tranquila, ¿no? Parece mentira, pero lo emocional va a influir en que no hagamos bien nuestro trabajo, en que no estemos bien con la familia, va a influir en todo. Entonces, vamos a recurrir aquí a las cartas, a este mundo mágico del tarot, ¿para qué? Para que nos respondan todas esas interrogantes que tenemos y que no podemos resolver, ¿no? Entonces, vamos a saber qué es lo que pasa, qué viene en nuestro futuro. ¿Para qué? Para estar prevenidas, para saber cómo actuar ante esa situación. No sufras, puedes consultar sobre el amor, sobre el trabajo, sobre tu salud, el tema que tú desees. Los precios que yo cobro son unos precios cómodos, muy asequibles a tu bolsillo y la atención es por videollamada. Recuerda, Majo Ligia está en el Perú y exige videollamada. Antes de contratarme, hazme una videollamada y dime, Majo Ligia, yo quiero verte y saber qué eres tú. Y hay que personas que se hacen pasar por mí en el Caribe, en República Dominicana. Y no, Majo Ligia está en el Perú. Siempre el teléfono del Perú es más 51975493657. Mi correo es majoligia.com y estoy para escucharte, para buscar una solución a tu problema. Por eso siempre les digo, querida audiencia, exijan videollamada, cerciórate que sea yo. Nada que mi mamá está durmiendo, dice que le dicen, no está ocupada, soy su hijo. Mentira, soy una mujer sola, jamás he tenido hijos, no tengo compromiso alguno con nadie. Yo trabajo para mi comunidad, trabajo para los ancianitos de acá del Perú, donde todo mi trabajo yo se los doy a ellos, ¿no? Es como mi talón de Aquiles, la gente de la tercera edad. Tengo mi cuenta de Paypal también que la voy a publicar, que si tú gustas colaborar con estas personas lo puedes hacer libremente o si no, no. Es un templo muy bonito, una casa hermosa de la que yo les estoy ofreciendo a ellos y para ellos trabajo, ¿no? Eso es lo que llena mi corazón, me llena todo. ¿Por qué? Porque tengo planes, tengo proyectos que me dan vida. Entonces, así como yo doy, la magia también me da. Por eso es que mis trabajos son 100% seguros, porque es una manera de retribuir también a lo que ella me da. Bien, yo soy Majoligia, escríbeme a mi correo majoligia.gmail.com y mi teléfono es el más 51975493657 y recuerda, Majoligia es peruana.